¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de New Entertainment. En esta ocasión nos traemos una nueva reseña y opinión de película y para ello me acompaña el señor Chay Alberto Rodríguez de la Vega y Barra Gudine. Salude por favor. Hola amigos ¿Cómo están? Qué milagros verlos por aquí. Y el día de hoy toca hablar de la más reciente película traída por Dark Side Distribution y estamos hablando de la película francesa Boutchou o conocida aquí en México como una familia en apuros. En esta película conocemos a Paul y Virgine, una pareja de recién casados que tiene a su primer hijo y cuando el estrés de criar a su primer hijo los agobia por completo recurren a la ayuda de sus respectivos padres para cuidar al niño o bebé. ¿No te parece que el bebé crece demasiado rápido? Se supone que pasan unos cuantos meses y el niño ya que se caminaba. ¿No pasaron 40 años? No. No, sí, de hecho, sí crece de golpe dos veces. Bueno, para cuidar al bebé. Cada quien tiene su manera de cuidarlo, lo que causa distintos problemas. Y cuando Paul y Virgine anuncian que se van a mudar y que aún falta decidir dónde, si se van a quedar en París o se van a ir más al sur, a un área más rural, empieza una guerra entre los abuelos para convencerlos de ir a una respectiva zona. Ya que los padres de Paul quieren que se queden en París y los de Virgine quieren que vayan a... ¿Qué era? No, creo, ¿cómo se llama la región? Al sur, ¿no? O sea, sí, era al sur de Francia, pero no recuerdo exactamente dónde. Así que díganos, señor Chuy, ¿qué le pareció la película? Úchalas, qué complicado, talón. Sí, de hecho, justo es todo. Y aparte dura una hora y veinte casi. Bueno, como cuarto. Quítale los créditos, sí, como hora diez, hora y cuarto. Sí, curiosamente es bastante corta y creo que eso les juega un poco en contra. Sí, más o menos ya lo comentamos antes de empezar a grabar. Pero sí, justo, no sé, a mí me pareció curiosa esta película porque llegó a ser demasiado agobiente el comportamiento de los abuelos. Sí, o sea, eso es parte de la película y de la comedia. Ajá. Pero en lugar de variarle como que fue un poquito repetitivo. Exactamente, sí, justo repetían las mismas actitudes y pareciera que no hubiera un avance, un desarrollo de los personajes. El cual, espero que no sea un spoiler, pero parece que nunca llega como tal. Y no sé, como que eso brinca un poquito. A su vez tienen como algunas decisiones y saltos en el tiempo que saca de onda. Y a lo mejor con un poquito más de duración hubiera funcionado más, hubieran podido desarrollar más situaciones, hubieran podido desarrollar más a los personajes. Aunque tengo que admitir que la presentación de todos los abuelos se me hizo brillante. Honestamente, estuvo muy bien lograda esa presentación. Y te puedes dar cuenta de la personalidad de los cuatro, pero de ahí llega a caer un poco. Sí, es que la película arranca bastante bien. Bueno, ahorita pasamos con lo visual porque es parte de ello. Creo que es una de las cosas buenas que tiene la película. Pero creo que su mayor problema es el tiempo. Dura demasiado poco. No da lo suficiente como para... O sea, pon tú que sí. Porque la otra es muy sencilla. Pero como que se extienden con unas cosas, con unos problemas o los repiten mucho. Y hay cierto asunto más adelante en la película. Que es como para tratar de resolver todo. Que eso daba para que fuera el punto importante, ¿no? El clímax. Y dura tan solo como cinco minutos. Entonces, yo creo que si esa pequeña parte de la película le hubieran dado la mitad. La media hora restante. Y que ahí hubieran seguido desarrollando los problemas de los abuelos entre ellos y con el bebé. La forma en la que trataban de cuidarlo y todo. Habría estado bastante bien. Ese era el tiempo que tenían para seguir desarrollando los personajes. Para seguir desarrollando la historia. Y para llegar a una conclusión satisfactoria. Cuando llegas a esa parte, sabes que esa es como la parte importante. El clímax. Y no dura nada. Entonces, siento yo que se les fue el tiempo al hacer la película. Y realmente tuvieron que concluirla con lo que tuvieran. Porque ya no había de otra. Material tenían muchísimo. Porque tenían mucho que haber desarrollado. Pero a lo mejor el tiempo no. Era como de esa vez que me tienes que entregar una película ya en una semana, ¿no? Y ya no puedes grabar más. Es que sí tienes toda razonable con lo que dices. Me gustaría decir específicamente en qué consiste eso que te refieres. Porque creo que nos ayudaría más bastante. Pero es que es tan corta y tan básica que decirlo sería como quitar una de las pocas cositas, sorpresas que tiene. Pero curiosamente, si lo hubieran hecho como una película más tradicional, que justamente eso fuera el problema principal o el gran conflicto, se podría decir. Porque ya nos fueron presentando los personajes, nos fueron presentando todo. Y ya como las cosas que llegaban a hacer, ya tampoco voy a decir el objetivo porque también creo que es de las cosas que es más para que te mantenga entretenido en la película. Pero esto podría haber funcionado porque, justo también lo comentábamos hace rato, te presentan algunos chistes y algunas situaciones como que parece que nada más te están preparando para algo más grande y que nunca llega. Entonces, ¿para qué pierdes tiempo en esto si nunca vamos a llegar a nada? O sea, es una lástima porque la película tenía mucho que dar. Empieza bien. Yo creo que los primeros 20 minutos, primera media hora están bastante bien. La comedia es buena, no podemos negar que sí te hace azotar algunas risas, pero como dices, hay unos chistes, no podemos decir específicamente cuáles. Hay uno en específico que no llega a ningún lado. Lo mencionan dos veces, pero lo remarcan tanto en esa mención que tú piensas que tendrá algo importante y al final no llega a nada. Y se vuelve a mencionar. Ajá, sí, de hecho se olvida totalmente. Insisto, tengo una sensación de que algo pasó al hacer la película, por lo que tuvieron que dejarla así. Curiosamente, ahorita que lo comentas, parece como que el problema sí fue algo externo. No sé, que sí estaban contra el reloj, una vez se les acabó el presupuesto y ya no pudieron seguir grabando. Y ya grabaron lo que se les ocurrió, lo editaron como pudieron para darle sentido a la historia. Es más, tienes razón en eso y te digo por qué, piensa en el final, no todos los actores están en el final, no presentes. Tú entenderás a lo que me refiero y si ven la película se darán cuenta de ello. Creo que ahí está, ahí está el asunto, diste en el clavo. O fue un rollo de presupuesto o de tiempo o algo, pero no pudieron grabar más y tuvieron que trabajar, como dices, con lo que tenían. Ya, pues ya en eso. Ahora, pues con los personajes, como decimos, realmente desarrolles poco. Voy de acuerdo en que a lo mejor no conocemos más a Paul y Virgin, tenemos lo indispensable. Y sí, gran parte de la película los vemos sufriendo por esta nueva etapa en sus vidas. Y cómo se descomplica por los trabajos que tienen. Es importante, pues eran los abuelos. Como dices, tiene una muy buena introducción. La película arranca muy bien presentando a cada uno de ellos. Vamos viendo cómo van con el bebé, las complicaciones que tienen con él. Pero vamos con lo mismo. Ese desarrollo no llega a nada. Puede ser un pequeño spoiler, pero al final se resuelve como por arte de magia. Y realmente los personajes no tienen una consecuencia real. Porque de hecho el, cómo decirlo, pequeño giro que tiene la película no se me hizo razonable. No se me hizo justificable. Pero esa es la manera que encontraron para hacer que se pusieran las pilas, ¿no? Siento yo que es un desarrollo muy, o una conclusión para los abuelos, para nuestros protagonistas, muy sacado de la manga. Sí, bastante rápida y ya fue como, ah, pues esto es lo que más o menos habíamos manejado. Al demonio, vamos con esto. Es curioso, ahorita, bueno, mientras lo estaba viendo, me acordé mucho por la temática con una película que se llama Guerra de Novias. Creo que se llama, ¿no? Una de Anne Hathaway con, no me acuerdo quién. ¿Una abuelita? Que es, en cierta forma, la misma temática de que las dos novias quieren lo mismo. Que harían el mismo, la misma iglesia, el mismo salón, al mismo vestido y todo. Y entonces están peleando por lo mismo. Y se van metiendo el pie y el pie y el pie. Pero, curiosamente, sí, esta película sí dura como una hora cuarenta, creo, más o menos. Y sí tiene desarrollo en ellas dos, porque se supone que son mejores amigas. Y entonces, como que se va complicando, pero a su vez, van creciendo como personajes. Y al final, sí te deja satisfecho porque sí ves un cambio y una enseñanza en una de esas. Pero sí, curiosamente pensé que se iban a ir por ese camino. Al principio, al ver que duraba una hora y cuarto, sin créditos. Sí, me llegué a asustar, fue como, o lo pueden hacer muy bien, o una de esas nos mandaron una película incompleta, o algo así. Dije, pues, normalmente con la experiencia que ya tenemos viendo películas, normalmente si dura una película poco, hay de dos. O es muy buena, o sí tiene sus errores garrafales por justamente la falta de tiempo. Hay un detalle que no mencionamos, esta película es del año pasado. Puede ser que eso haya sido lo que complicara todo y sería, pues, justificable, ¿no? La pandemia, o... Si es por ese lado, ahorita que acabo de pensar en ello, puede ser, es entendible. Y bueno, hay este resultado de cómo los pasaron a fregar. Y ahora la otra estrella de la película que vendría siendo, entre comillas, ¿no? El bebé, gran actor del bebé, este, como yo ahora y todo. Mi única que es que agarraron como a tres bebés para el papel. Se supone que la película transcurre en cuestión de meses y siento yo que el niño que te ponen... Tres en tres años. Para el final ya es como de dos, tres años exactamente. Cuando se supone estar recién nacido y no pasa tanto tiempo. Entonces se cambia, se siente raro. Y aparte, mientras es bebé, sí te lo cambian como dos o tres veces. Mientras está más chiquito, te pone a distintos bebés. A lo mejor sí tienen que ver justo con lo que dices ahorita de la pandemia. Y ya no hayan podido grabar con cierto bebé. Y fue como, ah, es un bebé, es un bebé, ¿no? Venga, su... Se parece, tiene el mismo tono de piel. Y eso, estoy seguro que los primeros serían más blanquitos. Oh, silencio tú. Sí, racista. Pasando con una de las cosas que podemos decir que está bastante bien. Yo creo que es lo visual. Al menos yo no encuentro queja. Me gusta mucho el color que tiene la película en general. Creo que resalta mucho este tinte de comedia. Y de hecho, las partes en las que tienen problemas con el bebé o que se están peleando con ellos, incluso más opacas o a oscuras, que muchas son en la noche también, cuando están discutiendo y cosas así. Pero en general en las partes de comedia vemos una iluminación, unos colores muy intensos. Las partes que son, por ejemplo, en una montaña nevada o en el mar, incluso en la exposición de arte, me encanta cómo se ve todo. Lo visual en esta película, la cinematografía, creo que es de lo más mejor. Porque sí, justamente, aprovechan todos los espacios. Si tienen un paisaje, te lo muestran, usan tomas más amplias. Pero si son interiores, como que sí llegan a iluminar de una forma que aparte de que te ayuda, vaya, la redundancia a iluminar, también sirve para contar una historia, para meterte como en los sentimientos o, bueno, en el conflicto que estén viviendo en ese momento. Curiosamente, también llegan a usar muchos planos cerrados en momentos más íntimos o de conflicto. Creo que sí también llega a funcionar bastante bien. Creo que sí está muy bien lograda. Se nota que sí le pusieron empeño. Y ahorita, analizándola entre los dos, creo que sí. La pandemia fue probablemente lo que los pasó a torcer. Y pasando con la música, creo que no es tan destacable. Lo que sí destacó son ciertas melodías que usaron en algunas partes. Digamos, canciones populares, canciones infantiles incluso, que repiten la melodía principal una y otra vez, una y otra vez. Pero quedo bastante bien de acuerdo con la escena. Son contadas, son como tres, dos o tres en toda la película. Pero que quedan bastante bien. En general, la música está para ambientar y ya. Realmente no creo que sea algo de lo que pongas mucha atención en esta película. De hecho, ahorita que me pongo a pensar, a lo mejor con lo que ya hemos dicho hasta ahorita, no sé si te diste cuenta que hay algunos montajes que literalmente de situaciones justamente que hablaban del paso del tiempo. Así que pasaban en riega, ponían una canción y ya. Creo que a lo mejor esa fue como su justificación para hacer eso. Justo por esa falta del tiempo fue como, ah, pues ya en que su, ponemos esta canción y ponemos estas escenas que se intercalen y vámonos. Pero creo que funciona. Sí, creo que a fin de cuando podemos culpar a lo mismo. No es algo destacable, pero sí tiene una que otra melodía ahí que funciona bastante bien para la película. Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler, vamos con nuestra opinión personal y calificación. Señor Chuy, ¿me hace los honores? Por supuesto que sí, Leland, por supuesto. Ay, lucha a Leland, qué complicado. Porque creo que sí, justo esta película se prestaba. Tengo que decir que este tipo de películas me dan mucha risa normalmente. Ajá. Cómo se van enredando las cosas de algo tan sencillo. Si alguno de los personajes dejara de, ya como que le bajara su intensidad. Pero creo que eso es parte de la gracia de este tipo de películas. Pero justamente ya, para no ser tan redundantes como la película. Creo que sí, el tiempo les jugó en contra. No pudieron desarrollar bien la historia al 100%. Porque sí se entiende, no es cine ruso que pusieron cualquier cosa y ya entiende lo que se te dé la gana, sino que sí tiene una historia. Pero como que sí se entienden algunos huecos en cuanto a algunas situaciones que a lo mejor podrían haber desarrollado un poco más, otras un poquito menos, quitar otras cosas que fueran más repetitivas. A lo mejor podrían haber logrado un mejor objetivo, pero a lo mejor dándoles el beneficio de la duda de lo que les pudo haber pasado y probablemente lo que les pasó, pues se logra entender justamente como dijiste. Creo que sí logra con lo que tiene algunas cosas, porque justo lo de la cinematografía y lo visual funciona bastante bien. la música infantil en algunos momentos en otros tonos me gustó. Y tengo que destacar algo que no dijimos, los follies, o sea, los efectos de sonido que sonaban, creo que ayudaron bastante bien en esta película, creo que sí te la crees, sí logran meterte en el espacio en el que están y creo que es de las cosas que podemos destacar. Pero sí, creo que al final la película funciona, te entretiene. Si te gustan las películas de comedia, yo creo que esta puede ser una película que te llame la atención, una película para pasar el rato y en cuanto a calificaciones, no sé, porque estoy entre un 7.5 y un 8, pero no sé si me vea muy crítico dándole el 7.5 que es por el que más me inclino. No sé, a lo mejor el 8. A ver, según lo que digas, es que yo estoy igual que tú, fíjate, y yo pensaba en un 7.5. O sea, voy de acuerdo, ese tipo de películas que por lo general te gusta mucho, te hace reír. A mí me recordó mucho a Guerra de Papás, incluso estas películas de los Fokers, ¿cómo se llama? Bueno, esa es la tercera, ¿no? La familia de mi novia, creo. Sí, o sea, esa saga de películas. Me recordó, ¿no? Y sí está entretenido, pero sí falló demasiado el desarrollo, la conclusión no es del todo satisfactoria, y pues sí, te deja con una sensación de inconformidad. Vaya, de ser algo que podría haber llegado a más, terminas en una película para simplemente pasarle rato. No es del todo mala, como dije, está amena, te hace reír, pero sí, totalmente le afecta demasiado el poco tiempo que tiene, y como comentábamos, seguramente es debido a la pandemia. Es lo más seguro, que algo, eso haya sido lo que les haya quitado tiempo, o la oportunidad de seguir grabando, o el presupuesto, no sé. Las dos. Pero, pero se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo al final de la película. Podría haber sido un buen producto, por eso no puedo echarle de todo la culpa. Híjole, no sé. Yo creo que le dejaré 7.5, porque 7 se me hace muy poco, pero 8 se me hace demasiado. 8 se, 8, 8 se me haría, a lo mejor, como opinión personal, y dándole una oportunidad. Yo creo que siendo más críticos, podría tener un 7.5 esta película. Justamente, yo también estaba entiendo más por el 7.5, honestamente, porque no es mala, te entretiene, que creo que esa es la función, y más en estos momentos de pandemia, justamente. Y creo que, te la puedes pasar bien, honestamente. Si buscas de reírte, sí, creo que es la película, aunque espera nuestra propia versión mexicana, durante un poco. Cuando en genio de verbes, y de flaco y bañas. Tal vez Omar Chaparro, y vemos cómo lo metemos. Ay, del bebé, va a ser el bebé. Por Chaparro. Si quieres un momento de relajación, un momento ameno, y tienes el tiempo, un ahorita, pues, está ideal. No decimos que sea mala, es divertida, es entretenida, pero, pues, sí tuvo factores que la afectaron demasiado. Y esto ha sido todo por el video de hoy, esperemos que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir, y suscribirse para nuevo contenido. Darle la campanita para que les avise con su ambos nuevos videos. Y seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram. Muchas gracias a Dark Side Distribution, por hacernos parte de esta película. Esperamos seguir contando con ustedes. Y ya sin nada más que comentar, aquí nos despedimos. Yo soy Lalo Fonseca. Yo soy el señor Chucha, o como prefieran. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!